Pósito de accidentes, un adolescente de 17 años se entregó a la policía tras protagonizar un hecho de tránsito la pasada semana en la que una persona resultó gravemente herida. El pasado miércoles en la esquina de la calle Ibérica, zona de Las Palmas, dos vehículos protagonizaron un accidente de tránsito que dejó como saldo dos personas heridas. El más afectado fue el conductor de la minivan. Tras el accidente, los ocupantes de la vagoneta, como se ve en el video, sacan sus pertenencias de valor y se retiran del lugar. En principio era una colisión con lesionados, ¿no? Ahora continúa la colisión con lesionados, pero además de ello hay denegación de auxilio, lo sabemos todos. En este video también se observa un joven de conceptura robusta bajando del asiento del conductor. Este, después de varias llamadas telefónicas, se retira del lugar sin dar auxilio a los heridos. Los policías de tránsito a llegar al lugar no lograron encontrar al conductor responsable. Es una situación en la que el señor fiscal, conjuntamente los investigadores, van a determinar la imputación por la cual va a ser sometido ante el juez los responsables de este hecho. En el proceso hizo una presentación espontánea a otra persona. Este asumió la responsabilidad, pero los investigadores afirmaron que no era el que conducía el vehículo. Nosotros en principio hemos sido sorprendidos por un joven que se inculpa el hecho de haber sido partícipe de un hecho de tránsito. Viene la madre del muchacho que fue aprehendido por ser responsable del hecho a indicar que no era su hijo, más allá de que él asumía de haber sido el responsable. Tras varios días del hecho de tránsito, se presentó voluntariamente junto a sus abogados, el adolescente de 17 años presunto responsable. Tenemos todos los elementos de prueba que inculpan al menor de 17 años para que pueda ser puesto ante la justicia. La policía por su parte anunció que habrá un proceso en contra de todos aquellos que trataron de ocultar al verdadero responsable, incluyendo a los padres. El que en principio se inculpó va a ser puesto a disposición de la fiscalía, o mejor dicho de la FELCC, para que pueda él ser procesado por otro delito. Asimismo he indicado y ordenado a los investigadores para que continúen la investigación y amplíen la investigación a los padres por haber sido cómplices de este hecho. La familia de la víctima presentó como evidencia los videos de las cámaras de vigilancia y el testimonio de la mujer que acompañaba a la principal víctima.